¿Por qué estás triste? Dime por qué, veo en tus ojos que me dolen, que mi gracia es de ser sofrido, siento llover en tu corazón, ¿por qué tan lejos miras por ti algo presiente sin ser así? No llores vida, me arrastrará y nuestro llanto saldrá, no llores, me arrastrará, no llores, me arrastrará. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No llores vida, me arrastrará, no llores, me arrastrará, no llores, me arrastrará. Por eso digo, si es por ti, tú dices así, seca esa lágrima y en tus ojos, no llores vida, me arrastrará, no llores, me arrastrará. No llores vida, me arrastrará, no llores, me arrastrará, no llores, me arrastrará. No llores vida, me arrastrará, no llores, me arrastrará, no llores, me arrastrará. Gracias.